Hola, soy Jorge, estamos todos luchando por un terreno para nuestros hijos y hoy la policía lo reprimió, el COA, reprimió a la gente, le ha pegado hasta los bomberos venían a pagar el fuego a salpicar a la gente con las brasas no sé cómo se asaltaba, quemaba, tienen fotos de la gente que se ha quemado ahí y la han reprimido y nosotros estamos por un terreno, estamos todos pacíficamente esperando un terreno a ver si podemos tener algo porque la plata que tenemos nosotros no alcanzo para pagar un alquiler de 5.000, 6.000 pesos por mes tengo que comer lamentablemente y no alcanza y estamos todos ahí, si ustedes miran para ahí, miran la cantidad de policía que hay ni un chorro tiene tanto policía como tenemos nosotros por reclamar y reclamar un terreno para nuestros hijos ¿entendés? y vos vas a andar a ver donde está un chorro, un narco, culiado, este que vende en roda no tiene ni un milico al lado y nosotros que estamos buscando un terreno para nuestros hijos, tenemos 20 milico al lado reprimiéndolo y lo están marcando con la cámara de ellos, están marcando yo, otros muchachos más que están con nosotros, están marcando y ya lo están esperando para levantarlo ¿entendés? y no es así, porque nosotros estamos deseando por algo, por un futuro para nuestros hijos solamente se acuerdan en octubre cuando tienen que hacer una votación nueva y nada más, digo, y no es así hay un montón de gente que no tiene donde sobrevivir y hay campos abonados que están hace más de 20 años que no pagan impuestos todo estaba marcado de 10 por 20 o 10 por 30 hay algunos marcados listo para pagar impuestos, no tiene ningún problema la gente lo que quieren es un techo para sus hijos y no pagamos alquiler porque no alcanza la plata, lamentablemente así que bueno, esperamos que el gobierno le dé un apoyo a la gente que estamos acá porque no tenemos cómo sobrevivir y cómo manejar nuestros hijos con el tema este cómo va y sabe que está todo caro, no alcanza nada, la plata no alcanza y bueno y menos para pagar un alquiler y vos vas a alquilar con chicos y no te quieren alquilar lamentablemente así que bueno, espero que nos den una solución porque acá vamos a seguir hasta las últimas consecuencias que es lo que pasa y nos vemos